Bueno, un aumento de 7 puntos en la aprobación del presidente Sebastián Piñera en la cuesta de Imarc de Mayo provocó satisfacción en el gobierno, mientras que la oposición señaló que el alza no produce mayores cambios. Queremos analizar este tema y vamos a tomar contacto en este momento con el ministro secretario general de gobierno, Andrés Chadwick. Buenos días, ministro. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ministro. ¿Cómo está el presidente con estos 7 puntos? A ver, nosotros tenemos encuestas prácticamente a veces 2 o 3 en el mes. Por lo tanto, aquí desde el gobierno y el propio presidente las toma con absoluta tranquilidad, normalidad. Es obvio que cuando suben las encuestas uno siente una mayor tranquilidad en el sentido de que ojalá las personas puedan sentir confianza en la obra del gobierno. Pero somos súper prudentes porque las encuestas lo único que nos indican es que nosotros tenemos que seguir y seguir trabajando y poner el máximo de motivación y empeño en nuestro trabajo que también consiste no solo en generar las políticas que nosotros consideramos que son buenas para el país, sino que ojalá también ir conquistando la confianza, la adhesión de las personas, colocándonos en la situación y en los problemas que están aún pendientes, en las situaciones dolorosas o difíciles por las cuales se atraviesan en el país y haciendo todo lo posible para poder trabajar por ir superándolas. Ministro, pero pareciera que más que un tema general de aprobación del gobierno, esto tiene que ver con el bono y con el ingreso ético. ¿Cómo perciben ustedes eso? Siendo que no era lo que uno esperaría en la teoría de un gobierno de centro-derecha que está más bien enfocado en el emprendimiento y en otros temas, no tanto en temas meramente sociales. Nosotros como gobierno nos gustaría mucho que si esta adhesión se pudiese ir generando una confirmación de ella en el tiempo, obviamente que tenemos que ir viendo adelante lo que ocurre, pudiese obedecer a lo que fue el discurso del 21 de mayo del presidente, en donde el presidente pudo hacer un recuento, dar cuenta al país y mostrar las cosas que se habían podido hacer, señalar aquellas que aún nos faltan, ver los problemas que teníamos para poder concluir otras. Y creo que esa cuenta fue algo importante que ojalá los chilenos hayan podido apreciar ahí una obra de gobierno ya que se está rindiendo sobre ella. Y esperando obviamente que los frutos, los beneficios ya empiecen a llegar a todos los sectores y a todas las familias. Ahora, si esto ha sido ayudado en esta eventual o en esta adhesión que se ha dado en este caso, en esta encuesta y este mes, por el hecho de una política social como el ingreso ético familiar o la posibilidad de poder entregar un bono frente a una situación extraordinaria, a nosotros nos deja muy satisfechos. Porque en el corazón de este gobierno está precisamente el poder superar la extrema pobreza y en poder ir reduciendo la pobreza del país. Eso es el corazón de nuestro ideario, de nuestros valores. Y lo queremos hacer no solo con palabras, sino que con cosas concretas. El ingreso ético familiar le implica a una familia un ingreso permanente, pero al mismo tiempo le señala deberes, responsabilidades a cumplir. Que los hijos asistan a clases, que tengan los controles sanos, que la madre pueda buscar y encontrar trabajo. Entonces vamos haciendo una combinación que nosotros creemos que puede ser muy virtuosa entre la ayuda que da el Estado, pero al mismo tiempo el cumplimiento de responsabilidades por parte de las personas o las familias más vulnerables, para que con ese esfuerzo personal que es insustituible, que más la ayuda del Estado puedan salir de la extrema pobreza. Y en el caso del bono, bueno, si hemos hecho un esfuerzo grande todos como país para tener una economía sana, para crecer, para tener 700.000 nuevos empleos, si hemos ampliado y mejorado la capacidad de ahorro del país, esto es igual que una familia. Cuando uno hace las cosas para ahorrar y tener los recursos, ¿para qué ahorra? Para que en el momento que exista alguna circunstancia especial que afecte a un sector de la sociedad como son los sectores medios, los sectores más vulnerables, que se han visto muy afectados por efecto de la inflación de los alimentos en el extranjero, que obviamente le ha reducido o le ha limitado sus ingresos, el presidente en ese caso dice, bueno, hemos hecho las cosas bien, hemos ahorrado, hagamos, tendamos una mano solidaria a este sector que más ha sufrido por el alza de los precios en el extranjero y ayudémoslos a atenuar ese momento. Y eso es gobernar, eso es atender el bien común, eso es lo que un buen padre de familia siempre busca al interior de su hogar, de poder estar preparado cuando surge una emergencia y a esa emergencia poder ayudar o colaborarle a aquel hijo que está sufriendo una situación especial. Eso es lo que el presidente Piñera ha querido hacer y si eso ha generado una comprensión o una confianza de la ciudadanía, bueno, bienvenida sea y qué importante es que se pueda lograr o que la gente pueda sentir que está con un gobierno que su principal preocupación es protegerla, ampararla, ayudarla a surgir, ayudarla a dejar la pobreza, ayudar a los sectores medios a que tengan oportunidades y si se presenta alguna situación de emergencia, bueno, ayudar y respaldar para poder salir adelante de esa emergencia. Oiga, ministro, usted es especialista en vocería y a propósito del 21 de mayo y del tono del presidente, ¿usted lo aconsejó en términos de vocería, de morigerar un poco el tono, este tono conciliador, incluso el pedir perdón, el saludar a la primera dama? ¿Tuvo usted algo que ver ahí? No, no, y no, no soy en ese sentido ninguna condición de experto. El discurso del 21 de mayo, eso que se pudo apreciar quizás en un tono, en una forma distinta, es obra absoluta del presidente. El presidente Piñera sí sabe escuchar y sí sabe trabajar, obviamente en equipo, él, como siempre lo dice, él es el presidente de la República, pero evidente que tiene que recibir la colaboración y la ayuda de todos para ejercer su mandato de la mejor forma posible, pero en este caso especial eso surge de algo muy interior, de algo muy profundo, y ahí no hay asesoría que valga, ahí manda el corazón y ninguna otra cosa. Gracias, ministro. Y a propósito de otro tema, esto de trabajar en equipo, ¿cómo se va a impulsar desde el gobierno el avance en la agenda legislativa? Digo en equipo porque van a tener que trabajar necesariamente con la oposición y las cosas ahí no están muy relajadas ni amistosas. ¿Cómo van a hacerlo entonces desde la moneda para impulsar la agenda legislativa que finalmente es lo que más le importa a la ciudadanía? Sin duda, y es cierto que hemos tenido un momento, hay momentos políticos que son más exacerbados, más encrispados, como dicen ahora, que otros. Pero también hay una experiencia larga en el sentido de que con la concertación y con la oposición siempre existe el momento, y espero que ello así también exista hacia el futuro, de entender que el país está primero y más allá de cualquier situación de opinión política particular. Y en ese sentido ver, conversar, sentarnos en una mesa. Tenemos proyectos de ley extraordinariamente importantes. Ayer, la presentación del nuevo sistema de financiamiento universitario que va a permitir llegar a 400.000 nuevas becas, poder tener un crédito que va a bajar a la mitad el dividendo que hoy día se está pagando por las universidades. Son cosas que ayudan tanto a la familia chilena que estoy seguro que la concertación y la oposición llegará al momento en que se tranquilice el ambiente político y podamos conversar para sacar adelante cosas que las familias chilenas necesitan con urgencia. Oiga, ministro, y una última pregunta, porque usted sabe que aquí también tenemos presidente que nos manda, y nos queda poco tiempo. Ah, yo creo que tenía frío también. No, 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 nosotros estamos bien, usted está con un poquito más de frío. Pero antes de que lo mandemos, entonces lo dejemos libre para que pueda entrar a su oficina a cuidarse del frío. Queríamos preguntarle por Bolivia. Sabemos que estos son temas que se manejan a nivel de cancillería, pero usted también es el vocero del gobierno y resulta que ya ha entrado en el ring, si se quiere, Ecuador, espera también Venezuela, el manotario venezolano desde la distancia, también apoya los dichos del presidente Evo Morales. ¿Qué pasa con nosotros y sobre todo con nuestra amistad con Argentina respecto de una posición de ese país sobre el diferendo que tenemos con Bolivia, sobre el respeto o no a los tratados? Bueno, Chile tiene una postura y un planteamiento que es una posición de Estado y que trasciende los gobiernos y que el presidente Miñera ha mantenido inalterable, con absoluta tranquilidad, pero con total fortaleza. Nosotros, en forma permanente, hacemos y debemos respetar los tratados internacionales y tenemos, por consiguiente, plena y total respeto por los tratados internacionales y en ese sentido estamos tranquilos, no nos dejamos llevar por voces que a veces pueden resultar de tono más alto que lo que corresponde, pero que tampoco eso se confunda con ninguna debilidad, porque la tranquilidad unida a la fortaleza es aquella que tienen, y en este caso el Estado de Chile, quienes tienen la convicción jurídica de tener la razón en derecho. Y nosotros tenemos los tratados internacionales que nos rigen, el de 1904 con Bolivia, en que fija nuestros límites, en que nos da y nos sitúa nuestros territorios, nuestra soberanía, y está total y plenamente vigente. Por lo tanto, una reunión más o una declaración menos, un tono más altisonante, nosotros lo escuchamos, lo escuchamos con tranquilidad, pero con la fortaleza de saber que el derecho internacional y los tratados internacionales para el Estado de Chile constituyen siempre una exigencia de cumplimiento inalterable. Ministro Chadwick, dos veces gracias por esta entrevista y por aguantar el frío. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.